Estudia Deja de envidia que tienes Porque eso no te conviene Deja de estar criticando Que yo te estoy vigilando Deja de ser envidiosa Que no me guste esa cosa Deja de envidia te digo Porque va a acabar contigo Envidiosa, no te quiero Envidiosa, no te queremos Envidiosa, envidiosa Álvaro Villalos No me caigo Deja de envidia que tienes Porque eso no te conviene Deja de estar criticando Que yo te estoy vigilando Deja de ser envidiosa Que no me guste esa cosa Deja de envidia te digo Porque va a acabar contigo Envidiosa, no te quiero Envidiosa, vete lejos Envidiosa, envidiosa Oye, ¿qué sabor? Oye, ¿qué sabor? Envidiosa, envidiosa Que yo te estoy vigilando Envidiosa, no te quiero Envidiosa, que no me guste esa cosa Deja de envidia te digo Porque va a acabar contigo Porque va a acabar contigo Envidiosa, no te quiero Envidiosa, vete lejos Envidiosa, no te quiero Envidiosa Envidiosa, no te quiero Envidiosa Envidiosa, no te quiero Envidiosa Envidiosa, no te quiero Envidiosa, vete lejos Envidiosa, no te quiero Envidiosa 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 Envidiosa